No te enamores de mí Seguís fent la teua vida No te enamores de mí Que has o nos tres flores un día No te he mentido cuando te he dicho Que me traje a gustar los pensantes Y que cuando vas a esperar te Vas sentint que sóc feliz Sóc incapaz de mentir Pero yo te digo que la vida Más se me la se ha oferida Pero no te puc dir que sí No te enamores de mí No te enamores de mí Seguís fent la teua vida No te enamores de mí Que has o nos tres flores un día No te mentí cuando te di Que tremore de mirarte Que no me es contemplante Puc passar dies i nits Jo sóc com sóc i res més M'has donat alegria En el teu cas de fantasía La libertad del press Pero no te enamores de mí Pero no te enamores de mí 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 Gracias.